Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora le presento las primeras planas de los periódicos más importantes de circulación nacional en nuestro país. Comenzamos con el diario Excelsior, el periódico de la vida nacional que nos dice esta mañana en su nota de 8. La Comisión Federal de Electricidad no sea chica, dice su director general Enrique Ochoa Reza. Apertura energética da primera alianza con Coreana. Con la reducción de los pasivos laborales, la empresa mexicana podrá competir a la par de grandes corporativos. Así lo dijo su director. Lejos de que la empresa tenga una condición menor, es una condición de mayores oportunidades de desarrollo económico. El Universal, el gran diario de México, en su nota de 8, consume la basura Fondo Metropolitano. La mitad de los 1.822 millones de pesos se destinarán al manejo de residuos. Mejoramiento de las vialidades y movilidad siguen en grado de importancia. Los nueve proyectos que alberga este fondo metropolitano son los centros de transferencia de la basura, el mejoramiento de la infraestructura y los sistemas para agilizar su tránsito aquí en la Ciudad de México. En la fotografía de portada vemos una estampa de las últimas horas allá en la Franja de Gaza, donde a decir de las versiones oficiales, a pesar de que fue pactada una nueva tregua de 72 horas, pues también se ha reportado nada más 27 muertos durante el preludio de esta tregua. Que dice esta mañana el diario Reforma, corazón de México. En su nota de 8, tranza el sindicato a su abogado, dice Reforma. Declara Ryerson ignorar destino de 2.5 millones de dólares que le correspondían a él. Dice en corte los Estados Unidos que vio contar a Romero de Champs, el líder del sindicato, dinero en efectivo. En la fotografía de portada esta mañana el diario Reforma nos muestra un aspecto del zafarrancho que se presentó el día ayer allá en las instalaciones del PRI en Oaxaca. Aquí vemos como representantes del Magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fueron a las oficinas de este partido estatal y prácticamente sacaron todos los muebles y todos los utensilios de trabajo por la ventana. Así las cosas allá en Oaxaca y así como en esto, también en materia de salud, tampoco el gobernador hace nada. ¿Qué dice esta mañana el diario Milenio? La mitad de los homicidios en cinco estados, dice esta mañana. El recuento de este diario, los casos en Chihuahua, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Sinaloa. En Michoacán el narco permeó al gobierno. En Tamaulipas no, dice el secretario de Gobernación. El alcalde panista de Nuevo Laredo aplaude la estrategia de seguridad del gobierno federal. En otra estampa del zafarrancho ocurrido ayer allá en Oaxaca, esta mañana el diario Milenio nos muestra precisamente el momento en el que terminaron de hacer todo lo que hicieron estos sujetos, no solamente en las instalaciones del PRI, sino en varias oficinas precisamente de este partido allá en Oaxaca. ¿Qué dice esta mañana el diario La Jornada en su nota de ocho? La presidenta de Argentina dice, los fondos buitres, misiles financieros, asegura Cristina Fernández. Caen mercados argentinos por litigio con especuladores. Arremete Buenos Aires contra el sistema judicial estadounidense. Rechaza que haya entrado en default. Fitch, que es una calificadora, también bajó la calificación o la confianza económica de este país. En la fotografía de portada, la jornada nos muestra un aspecto del inicio, precisamente la nueva jornada de salud alarmante en el mundo. Y es que la Organización Mundial de Salud lanzó un plan enérgico contra el ébola, que precisamente hace unas horas causó la muerte del principal líder combatiente de este mal en el mundo. Médicos expresan sus cuidados en atención a pacientes con síntomas de ébola en un centro de atención al aire libre en la localidad de Kenema, allá en Sierra Leona. La presidenta de Liberia, otro de los países más afectados, ordenó el cierre de cruces fronterizos y poner en cuarentena a comunidades completas afectadas por este virus. Hasta aquí los principales titulares de esta mañana de viernes, viernes primero de agosto. Visite a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.